Aquí llega el mejor de Latinoamérica y del mundo, el que nada lo sorprende ahora conocido desde el último capítulo, el único que tiene tres mujeres y nadie le puede venir a hacer truco porque son tres que tiene, nada lo sorprende, el mejor. Señores, en el último capítulo nos habíamos quedado prácticamente terminando el tomo 17 de la novela para aquellos que están perdidos. Hoy vamos a terminar con el capítulo que nos falta de la novela. Jepa, Rudi Ugraira y los muchachos de Ranoa, Eris y Silphi, que eran las que habían vuelto después de la batalla de Ariel, estaban un poco tristes, estaban en baja porque, wow, se fue Ghislaine con nosotros, se fue Ariel, se fue Luke. Cuántos buenos momentos vivimos junto a esos desgraciados y ahora se habían quedado los muchachos allá en el reino de Asura. El papá de Ariel no se había muerto, estaba ya con la saliva en la boca y pataleando, pero todavía él no había guindado el don. Ariel todavía no había heredado y Ariel tenía que ver lo que iba a pasar. Los muchachos van aquí, se quedan de par de días de pasanoche, aquí donde Perullo, porque ya está tarde, Rudi Ugraira dice, oye, yo no voy a caminar más, estoy agotado, vamos aquí. Esa noche duerme Rudi Ugraira con Silphi y con Eris, pero no pasó nada. Ya ustedes saben por qué Eris dijo, no, no, a mí me da vergüenza, yo no voy a darte la nalga alante de Silphi, yo no quiero trío, yo no hago tripleta, a mí no me gusta eso. Eris no le gustaba la vagabundería y esa noche Rudi Ugraira no luchó en contra de ustedes, aunque a ustedes no les gusten, Rudi Ugraira dice, a mí no me importa que a ustedes no les gusten, aquí no se va a dar nada. Dice Eris, Rudi Ugraira no, porque Rudi Ugraira es muy serio y Rudi Ugraira no tiene que ver con esa situación. Dios mío, mi patrón Mike Palacio hoy se burló, señores, hoy ese muchacho dejó el sueldo aquí, un super chat de 100 dólares, ay Dios mío, vamos a abusar, dice el Mayimbe, ay Dios mío. Mike Palacio, señores, botado, son 100 dólares, muchachos, ese muchacho dejó una semana de trabajo aquí, el patrón Mike Palacio, señores, Dios mío, temprano, comenzando con el mejor de todos los tiempos. Aquí ya es VIP, aquí somos élites, señores, membresía, super chat de todo, Rudi Ugraira está del coño, hoy va a poner un negocio, hoy con esos cuartos de Mayimbe Palacio, Rudi Ugraira va a poner un negocio. Agarra a Rudi Ugraira, señores, y baja del castillo flotante, Rudi Ugraira baja ya del castillo flotante y se dirigen a, ustedes saben, a la casa de los Ugraira. Los muchachos llegan de una vez, Rudi Ugraira llega de una vez chequeando la mercancía. Dice Rudi Ugraira, este, yo he andado con esta mujer mucho, eh, cuéntame de Roxy, yo quiero saber de Roxy. Bueno, pues cuando llega todo el mundo está preocupado, Rudi Ugraira ve que todo el mundo tiene una cara, todo el mundo está cabizbajo. ¿Qué es lo que le pasa a Roxy? Le dice Aisha. Aisha de una vez la pregunta que hace cuando ve a Rudi Ugraira, ustedes saben cuál es, le dice, patrón, lo traigo, traigo el pollo, dice Rudi Ugraira. No, yo primero quiero saber de Roxy. ¿Qué pasa con esta muchacha? Bueno, pues sucede que esta muchacha le dice a Aisha, mira, esta niña, después que salió embarazada, tú sabes que las mujeres se ponen como tímidas. Ella está un poco triste, Rudi Ugraira, porque ella cree que ella ya no te va a gustar, porque ella ha engordado unos kilitos. Entonces ella está preocupada por su situación física. Ella dice que tú te gustan las mujeres que estén en la línea y que ahora ya está un poquito bolita, que a ti no te va a gustar. Rudi Ugraira, macho al fin, latino. Lo primero que dice Rudi Ugraira, ay, 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 esta flaquita no saben qué es lo que le gustan a los muchachos. Esta flaquita no saben qué es lo que le gustan a los muchachos. La flaquita creen que uno está en ella. Ay, 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 la flaquita no sabe lo que a uno le gusta a los tigres. La flaquita no sabe que a uno le gusta agarrar la masa, la vaina. Dice Rudi Ugraira, ¿dónde está esa muchacha? Yo quiero ver qué tal ella ha engordado, dónde es que ha engordado, dónde fue que se puso, pues, gordita. Dice Ero y que se ha comido tres anuncios. Oye, YouTube está del diablo, tío. Dice Rudi Ugraira, óyeme. No me hagan reír, señor. No me estoy jodiendo de verdad. YouTube no es como eso, con Rudi Ugraira. ¿Qué te pasa? Si ven los anuncios, ya que lo ven, denle like. Que pagan más si ustedes les dan like. No me hagan reír, señor. Oye, ven, che. Óyeme. Dice Rudi Ugraira, yo quiero ver dónde fue que esa muchacha se engordó. Esa muchacha está gordita ahí. Yo quiero ver de dónde es que ella está gordita, a ver qué es lo que pasa. Le dice a Isa, no, pero que ella está tímida. Mírala ahí en la puerta donde está mirando y ella no quiere venir. Hace Rozy así, se para en la puerta, está tímida. Le doy su reír, mami, ¿qué es lo que te pasa? Ven acá, quiero hablar contigo. ¿Dónde fue que engordaste? Yo te veo igualita. Rudi Ugraira, ¿ustedes saben la parte que Rudi está fijando? Dice Rudi Ugraira, sí, pero hay más en la bola aquí atrás. Hay más en la bola aquí adelante. Esa muchacha era plana totalmente. Esa muchacha se ponía una camisa y no se le veía que tenía nada ahí. Era una tabla por adelante y por atrás y ahora veo que se le nota algo. Muchas gracias, Paul González, por tu super chat. Roxy igual le da con todo. Tranquilos, señores, no se desesperen. Y muchas gracias a mi patrón EA Sport, que está dando de todo ahí en el super chat, señores. EA Sport, miren quién está ahí, EA. Agarra a Rudi Ugraira, señores, le dice, ¿qué es lo que te pasa, mami? Roxy no le quiere decir. Pero Roxy se pone seria, había entrado en mal humor. Dice Roxy, no me agarre, no me agarre la vainita aquí. Rudi Ugraira viene a pasar la mano, no me agarre aquí. Dice Rudi Ugraira, pero deja ver el material. No me agarre aquí. Rudi Ugraira, ¿qué pasa? Pero eso no es mío ahí. Sí, pero no quiero que me agarre. Dice Rudi Ugraira, mira, mami, yo creo que necesitamos hablar. Vamos a dar un baño de agua tibia, como los quesos que te gustan a ti. Ve allá a la habitación, encuérate y espérame con el rosario de Mili. Roxy Ugraira va allá y se pone su vaina y espera como Dios la trajo al mundo. Está tímida Roxy, pero cuando el patrón Rudi Ugraira habla que hay que entregar, ustedes saben cómo es la vaina. O se entrega, o se entrega, o hay problema porque el Rudi Ugraira de una vez, si tú pestañas de una vez, se busca otra mujer y resuelve. Porque es que el Rudi Ugraira no anda en sentimiento con nadie. Muchas gracias mi patrón Riva, vente para acá, este mal no perdona nada. Dice Rudi Ugraira, se va a bañar, ok. Cuando se está bañando con Roxy, dice Roxy, es que yo me siento tímida, me siento mal. Mírame, mírame mi cuerpo, dice Rudi Ugraira. Sí, tú estás más como amasadita. Eso está bien, a mí me gustan las mujeres como sea. Tú sabes, yo soy un tigre que yo como sin grasa y como frito y como sancochao. Yo como a la parrilla, yo como quiera como, dice Rudi Ugraira. Lo mío es comer, yo me lo como frito, me lo como sancochao. A la plancha, yo como quiera brego, olvido. ¿Qué es lo que tú tienes? Porque yo veo que todo está en su lugar. Todo está bien, dice Rudi Ugraira. Enranó aquí, eso es magia. Esto aplica una magia de sanación ahí, eso brega. Ese Rudi Ugraira. Y viene Roxy y le dice, no, mírame, hay algo que me tiene acomplejada. Que tú me dijiste a mí, que yo me acuerdo cuando tú y yo estábamos en sesiones de terapia. Pasé el muchachito que tú y yo hacíamos, el que va después del 68, en los números, en la vaina. Tú me decías que te gustaba mucho mi ombligo. Y ahora mira, como yo tengo este ombligo tipo testera. Roxy, tú sabes, la Tina al fin se había preocupado de que ahora ella tenía el ombligo testera. Tenía el ombligo así echado para adelante. Dice Rudi Ugraira, ¿y eso es lo que te preocupa? Sí, por eso yo no quería que tuviera esta parte. ¿Por qué es que yo ahora tengo este ombligo aquí salido para afuera? Entonces a mí no me gusta esa vaina. Porque eso del ombligo para afuera se ve rastrero en la mujer. Dice Rudi Ugraira, no, no, pase para acá. Viene que Rudi Ugraira, agarra y no puede bregar. No puede bregar, ustedes saben, porque Roxy está embarazada. Pues esa noche Rudi Ugraira da mucho cariñito y mucha vaina. Porque Rudi Ugraira era un tipo respetuoso. Ya Rudi Ugraira, señores, no me entendieron el ombligo para afuera. Era literalmente lo que ustedes se están imaginando. Ustedes eran un vito gente que tiene el ombligo para afuera. Eso mismo era lo que tenía Roxy. Entonces ya estaba complejada por ese tema. Porque el Rudi Ugraira, cuando estaban aplicando el peligro, cuando estaban luchando en un ring, el Rudi Ugraira agarraba y le decía a Roxy, o sea, señores, tengo que ser más claro con los muchachos. ¿Qué vaina es? Los tígares de aquí, los explotadores de ganso de aquí. Tan flojos los muchachos. El Rudi Ugraira se comía esa parte del ombligo. Entonces Rudi Ugraira le echaba salsa al ombligo y se lo comía. Y se hacía su diligencia bien. ¿Ustedes entienden? Entonces Rudi Ugraira, Roxy estaba preocupada porque decía, Rudi Ugraira, ahora esta vaina que está aquí se ve muy ofea, muy cosa, tú no vas a querer comer eso. Entonces Rudi Ugraira agarra esa noche, señores, y no puede bregar bien el majarete, pero se da sus alturas de ombligo. ¿Entendieron los muchachos? Uy, que se me especifica y va a hacer los pantalones aquí en el directo. Dice Rudi Ugraira, ok. Y se da a Rudi Ugraira una altura de ombligo sabrosa de Rudi Ugraira. Pasa lengua y bla, bla, ombligo. Rudi Ugraira ha dado al diablo. Ahí, bla, 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 brega, Rudi Ugraira. Sí, ¿por qué que ustedes están como flojos los muchachos de aquí? ¿Qué pasa? Rudi Ugraira agarra y se da a sus alturas de ombligo. Agarra a Rudi Ugraira al otro día, duerme placentero. Rudi Ugraira ya compartió con Croxy, ya compartió con todo el mundo. Agarra a Rudi Ugraira y sale por el pueblo. ¿Tú sabes que Rudi Ugraira tiene la costumbre, allá en Rano? De que él es conocido por todo el mundo. Entonces, cuando Rudi Ugraira llega de sus misiones, él sale a decirle a todo el mundo, llegué con Dios, llegué vivo. Que por eso es que la familia, por eso es que la familia ya no le hace caso. Porque cada vez, Rudi Ugraira tiene dos tradiciones. El mejor de todos los tiempos. Rudi Ugraira, cuando se va para una misión, le agarra y sienta a la familia y dice, yo creo que esta va a ser la última. Que yo voy a, yo creo que en esta me muero. Entonces, cuando Rudi Ugraira vuelve, de la misión, Rudi Ugraira sale por el barrio a decirle a todo el mundo, llegué, estoy vivo, me fue bien. Gracias a Dios, gracias a Mili. No me llevó Kichirica. Entonces, ya todo el mundo conoce la tradición de Rudi Ugraira. Rudi Ugraira agarra ese día temprano, sale de su casa y va para allá, sale para el barrio, llegué, estoy vivo. ¿Cómo están los vecinos? Todo el mundo, Rudi Ugraira le había dicho al barrio entero que se iba a morir y ya todo el mundo sabe que Rudi está vivo. Rudi Ugraira sabe, ya sale para el barrio. Rudi Ugraira agarra ese día, se pone bien perfumadito, se pone bien cambiadito y coge para allá. Dice, para donde el verdadero mejor de todos los tiempos. No, no lo olvidaremos nunca. Siempre estará en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. Sale Rudi Ugraira para allá, a donde el verdadero y original, el Triple H. Coge a Rudi Ugraira para donde el Triple H y lleva a Rudi Ugraira, a los que les gusta el Triple H, a Rudi Ugraira lleva un poquito de romo de Ranoa, lleva a Rudi Ugraira un poquito de romo de Ranoa, se sienta ahí en la tumba. Ustedes saben, para el que no lo conoce, la pose estelar de Rudi Ugraira. Porque hay algo que yo les he contado, que es verdad también. Rudi Ugraira cuando llega a los sitios, y Rudi Ugraira no le gusta estar parado. Rudi Ugraira no se le para a nadie, él no le gusta estar parado. Muchas gracias, mi patrón Riva, por esa ardilla. Rudi Ugraira desde que llega, esa es magia de invocación de Ranoa. Hace así, invoca una silla, Rudi Ugraira, invocación de Ranoa. Y coge su pose estelar. Rudi Ugraira se sienta así para el que no lo conoce. Esa es la pose estelar de Rudi Ugraira. Se sienta así, dobla las piernas. Se parte, Rudi Ugraira, partío. Se sienta así y comienza a contarle a Paul. Dice Rudi Ugraira. Wow, Paul. Esta aventura que nos salvamos de brinca la tablita. Allá en el reino de Asura. Conocí a la familia tuya y tengo para decirte que en mi opinión personal, el diablo se puede llevar a esa gente. Yo nunca más quiero volver a ver a esa gente. Ni en pintura. Son unos desgraciados. Son un malísimo. Es hermano tuyo, igualito a ti de cara, pero es un desgraciado. A mí no me gustó ese can con ellos. Agarramos un tigre que se llamaba Itogami, que nos tenía traicionado. Pero yo de ahora para adelante tengo que cuidar a la familia. Pero yo sé, yo sé lo que tú me dices, Paul. Yo sé, yo sé. Yo sé muy bien que yo tengo que volver un poquito más fuerte. No, 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 papi. No me reclames. Yo sé, yo te he quedado mal con el tema de mi mamá. Zenith, yo tengo que ayudarla. Yo tengo que ver cómo yo resuelvo esa situación. Pero yo te voy a decir algo, mi papá. Yo no puedo seguir salvándome de brinca la tablita cada vez que voy a una misión. ¿Por qué que yo esta vez... Si Orsted también me hubiera dicho todo lo de Aubertz, que él iba a salir por un sitio, que iba a aparecer por otro, cómo él pelea. Si Orsted no... Orsted prácticamente me dijo todo. Le está contando Rudy a Paul. Orsted prácticamente me dijo todo. Entonces, yo me siento mal porque prácticamente yo no servía para nada. Yo hice todo y peleé ahí porque Orsted me dijo todo. Orsted me dijo, tírale ese hoyo. Cuando Orsted me dijo ahí, yo le partí un pie a ese muchacho, a la Aubertz. Pero si no, el diablo me hubiera llevado a mí porque yo no peleo. Yo estoy flojo. Sin esa armadura yo no sirvo. Entonces, yo tengo que aprender a volverme más fuerte. También yo tengo que quedarle bien a nuestra familia. Yo tengo que cuidar a mi mamá, como tú me dijiste. Yo no he hecho nada por Zenith. Yo tengo que volverme un hombre. Fue en el Rudy Ugreira y se pone triste. Yo tengo que volverme un hombre. Yo voy a madurar. Yo te lo juro, papá. Yo te lo juro. Y en el Rudy Ugreira se pone súper triste, súper sentimental. Le cuenta todo lo que pasó a Paul y le dice a Paul, de ahora para adelante, yo te lo prometo. Yo voy a hacer que mi vida cambie. De ahora para adelante, tú vas a ver, coño, quién es Rudy Ugreira, el mejor de todos los tiempos. Va a ser Rudy Ugreira. Cierras el libro de todo lo que le iba a contar Paul y se va Rudy Ugreira. Se va del cementerio. ¿Qué pasa? Mientras tanto, mientras Rudy Ugreira hacía esa anécdota y contaba ese... En otra parte del mundo estaba pasando algo. En otra parte del mundo pasaba algo, un cuento que yo quiero compartir con ustedes. En otra parte del mundo llega un tipo cayéndose de un humo a un bar. Mientras Rudy Ugreira llega ya a la tumba del cementerio. Hay un tipo que se está muriendo de un humo. Se está cayendo de un humo. Mi patrón, José, en la casa, dice que se escucha bajito. Ya se está escuchando bien. Confírmeme. Rudy Ugreira llega... Hay un tipo... Ya se oye. Nítido. Mientras pasa eso con Rudy Ugreira hay un tipo que se está cayendo de un humo en un bar. Una tierra lejana. Llega de repente a ese bar y dice... Yo lo que quiero es beber romo. Pásame... Pásame, cantinero. Dame un trago. El cantinero llega alto de brega con borracho. Alto de brega con gente que están cayendo de un humo y le sirve un trago. De repente, el tipo hace así y pone la cabeza en un banquito. Se acuesta a dormir un sueñito. Y el tipo hace así y se levanta. Espabila rápido. El cantinero le dice... Aquí no te me duermas. Vete de ahí si te vas a dormir si te estás cayendo de un humo. Y el tipo hace así mira para el lado y como que ve una sombra y ve algo. Y le dice... Muchacho, ¿cuánto tiempo? Pues yo creí que tú a mí me habías dado antes. Yo de ti yo no vivía. Yo del diablo yo creía que me había llevado a mí. Yo no me acuerdo. Y el tipo, el cantinero se queda así como mirándolo y el cantinero dice... Se está volviendo loco el hombre. El humo lo tiene hablando con los paloelú. El humo lo tiene hablando solo. Comienza a decir el tipo, ¿qué? No me jodas que te traicionaron. ¿Qué tú quieres que yo se... Y ahora... A mí tú tienes tiempo que no me jode que te ayude con un favor. Yo estoy aquí a lo que tú digas. Esos consejos tuyos no son buenos. La gente te coge odio desde que tú le das tres o cuatro. Porque es que la última vez que tú me diste un consejo el diablo se llevó a la familia mía. Lo mataste a ti a tú. El tipo está hablando sobre el cantidero dice... Mierda. Este tipo será que está viendo al demonio. El tipo está hablando solo en el bar. El tipo es decir... La última vez que tú me diste un consejo el diablo llevó a mi familia. Se murió mi papá. Se murió mi hermana. Se murió a mis hermanos. Se quemó el diablo y llevó a todo el mundo en la aldea mía. Pero yo te agradezco a ti que tú me has dado consejos y yo me he salvado. Pero nada. Yo estoy aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué te traicionaron? ¿Quién? ¿Qué? Tan bueno que ese muchacho. ¿Ese te traicionó? Sí. Muy bueno ese muchacho. Muy bueno. Yo no puedo creer que él te haya traicionado. Yo lo quiero mucho a él. Mío, mío, mío desde chiquito. Mío, mío. No puede ser. Que ahora tú estás peleando con él y con el diodragón. Mierda. El diablo te va a llevar a ti. Esa gente no coge en él. Esa gente... ¿Qué te ayude yo? ¿Y en qué? Me estoy cayendo de un maldito humo aquí. ¿Y en qué te ayudo? El tipo está hablando solo y el cantinero no entiende nada de lo que están hablando. Que tú quieres que reunamos un equipo y que yo peleé con él. Que yo lo guíe. No, no, no. Yo hago lo que tú digas. Y me duele porque yo lo quiero mucho. Es mío, es mío. Es mío y su papá también era mío. Era mío todito. Yo hago lo que tú digas. Cuando el cantinero va a hacer yo voy a sacar a este maldito humo. El cantinero ve que el tipo se para así y le dice sobrio, ya. De ahora para adelante yo me encalgo. Salió por la puerta, se me dio la campana y cuando el cantinero se volteó ya no había nadie. Ni estaba pasando nada. Y ahí señores se acaba el tomo 17 y va a comenzar otro algo. Y ahora yo le pregunto a usted o la paramos o la seguimos temprano.